Nos encontramos en la cancha 1 de Pascotenis, disfrutando de este partidazo entre Manuel Aguin, quien tenemos en pantalla. Se está midiendo contra Santiago Rigo por la semifinal del Abierto de Montreal, quinta. Se le quedó corto de altura el revés a Santiago, a Manuel, perdón. Domingo al mediodía, está fresquita la cosa, pero los chicos tuvieron suerte, están jugando en la cancha de adentro. Ancha por muy poquito la pelota de Santiago. 30, 40 del Tanteador, si no equivoco. El derechazo de Santiago no prospera, se queda en la red. 40 igual es el asunto. 40 igual es el asunto. Había llegado o exigido a Win a la última pelota. Excelente el winner de Manuel. Santiago Rigo le está jugando todo el tiempo al revés. Se está defendiendo bien a Win, está yendo al frente. Falla Rigo en la bolea. Y ahora tiene la ventaja Manuel Aguin. Que intentará mantener su saque. Otra vez problema en la bolea de parte de ambos jugadores. La cosa vuelve a estar igual. La cosa vuelve a estar igual. Lindo peloteo. No puede darle el derechazo que quiere a Win. Por eso es que la ventaja ahora la tiene Santiago Rigo. Nosotros lo seguimos viviendo desde Pascotenis. Informó Pablo Acosta para Circuito Tenis.